El día viernes estarían asumiendo los siete concejales que fueron electos en las elecciones pasadas, cuatro por el oficialismo y tres por la oposición, así que estamos todos preparados y preparando para que la asunción salga de la mejor manera el día viernes y ese mismo día se eligen las autoridades del Consejo Deliberante. ¿Como dato de esto se puede decir que usted dejará la presidencia del cuerpo? Sí, ya es una decisión que la he tomado ya hace un tiempo, por muchas razones, pero principalmente por la institución, porque yo considero y creo que en la alternancia, creo que debemos oxigenar las instituciones y de la mejor manera es esta. Yo ya tengo seis años como concejal, cuatro años como presidente y bueno, fue la decisión con la cual tomé y seguramente el que le toque presidir el Consejo lo hará mucho mejor que yo, de la mejor manera, porque todos los concejales y compañeros que estamos hoy acá tenemos la capacidad y las ganas y la fuerza para poder realizarlo. Así que es una decisión en la cual uno la venía pensando hace un tiempo, lo que luego hago mucho hincapié en la alternancia, creo que hay que oxigenar las instituciones para que puedan funcionar de la mejor manera posible. Concejal, ¿hay algún humor en el ámbito político que manifiesta que habría algún tipo de ofrecimiento para usted para formar parte del Ejecutivo Provincial? No, no, la verdad que lo que yo tengo en vito ahora es lo que hoy nos toca vivir, hoy nos toca vivir este proceso, yo tengo un mandato hasta el 2023 como concejal del circuito 3, por lo pronto es la realidad en la cual tenemos, dejamos la presidencia, vendrán compañeros nuevos y por supuesto trabajaré con la responsabilidad que tengo en representar el circuito 3, acompañar a la gestión de nuestro intendente, la verdad que muy contento haciendo un balance en lo que fue este año de gestión y pudimos llevar muchas obras, inauguramos plazas y pudimos hacer un montón de cosas, así que estoy, por lo pronto como les dije, estoy focalizado en mi trabajo como concejal del circuito 3. ¿Podría pasar esto? ¿Le gustaría hacer algún ofrecimiento? Y siempre es lindo cuando nos tienen en cuenta para nuevos desafíos, pero como te dije recién, lo principal es centrarse en la responsabilidad que uno hoy tiene, así que si viene, bienvenido sea, igual se analizará y se tomará la mejor decisión. ¿Qué balance hace en lo personal y en lo político durante estos años al frente del cuerpo deliberativo? Y son muchos años, la verdad son cuatro años, allá en el año 2017 me tocó llegar y pudimos hacer algunas cositas, pudimos trabajar, yo soy una persona de consenso, yo la verdad a mí me gusta mucho el diálogo, el consenso, poder acercarlos a ambos bloques, nosotros acá en el Consejo Deliberante, que en todos estos años salieron ordenanzas de manera unánime, acordadas con la oposición, yo creo que ese consenso y esos respetos se separcaron. Quedaron cosas por hacer seguramente, muchas cosas por hacer, pero confío mucho en la persona que pueda venir y pueda fortalecer esas cosas, hacer mejores cosas, así que para mí es un balance, siempre yo soy una persona muy positiva, y seguramente que nos faltaron cosas por hacer, pero bueno, es un proceso muy lindo, muy hermoso, es un grupo muy unido, muy muy unido, los concejales del bloque siempre nos reunimos acá.